¿Qué tal? Bienvenidos a Dercocenter Gaxa. Estamos aquí en Paseo de la República 2323 Santa Catarina de Victoria. En esta oportunidad les vamos a presentar los modelos que tenemos en promoción, solo aquí por nuestro aniversario en Gaxa, en Dercocenter Gaxa. Mi nombre es Francisco Castillo y mi celular me pueden ubicar al 956-375-781. En esta oportunidad les vamos a presentar la versión CX-3, que la tenemos ahorita en promoción, con un super precio de $25,990, que es la versión High con asiento de cuero, asiento eléctrico del piloto, High Display en el proyector de parabrisa, aro 18, neblineros, motor 2.0, la versión Full, cámara de retroceso, sensor de retroceso. Tenemos también la versión MADS CX-5, la versión Core, que la tenemos a un super precio de $30,190. Esta versión, este color, un precio de promoción solamente con nosotros en Gaxa, por nuestro aniversario de Dercocenter Gaxa. Tenemos la versión CX-90, que también la tenemos lista para entrega inmediata, con bonos especiales y bonos de retoma y bonos de financiamiento. Visítenos acá en Dercocenter Gaxa, Paseo de la República 2323 Santa Catalina, La Victoria. O puede llamarme a mi nombre, Francisco Castillo, a mi celular al 956-375-781. Vamos a también ver el MADS 3 que tenemos en estos momentos. Tenemos todas las versiones, todas las gamas de las CX-3 en Prime, en la versión Core y en la versión High. Adicionalmente a esa versión, tenemos también la versión CX-9, la versión Prime, que es una versión de entrada, pero tiene un super precio con bonos de financiamiento, bonos de retoma y bonos de la marca. Esta versión, que tenemos un super precio de $39,990 y podemos dar bonos hasta $3,000 en bonos de financiamiento. Tenemos la versión MADS 3 Sport, la nueva versión MADS 3 Sport. Esta versión es motor 2.0, y ya es la versión nueva, que viene con High Display en el proyecto de Parabisa, sensor de los espejos, aro 18, color negro, que da un tono Sport. Viene con timón forrado de cuero, con control de crucero, el Sunroof mediano, cámara de retroceso, sensor de retroceso. Visitenos acá con nosotros, en Paseo de la República 2323, Santa Catarina de la Vitoria. Puede llamarme a mi celular al 956-375-781, mi nombre es Francisco Castillo. Voy a unir la unidad para que la podamos ver. Para que podamos observar por dentro. El Sunroof. Ahí está abierta la unidad. La vamos a mostrar. Esta versión ya viene con el Gea Display, que es el proyector en el Parabisa. Los sensores en los espejos. El sensor en el espejo. Y cámara de retroceso, sensor de retroceso. Espacio, súper espacioso. En el habitáculo salida para aire condicionado en la parte posterior. Y una maletera impresionante. Impresionante, en caso de 390 litros. Con los sensores originales, más la cámara de retroceso. ¿Correcto? Hoy los esperamos en Paseo de la República 2323, Santa Catalina de la Vitoria. Solo aquí, en Dercocente, Gaxa. Estamos acá en promoción por nuestro quinto aniversario. Visitenos, los esperamos. Llámenme al 956-375-781 o al Paseo de la República 2323, Santa Catalina de la Vitoria. Tenemos las camionetas Picat de entrada, las VT-50, la VT-50 Core, que tenemos de promoción. Que viene ya con cámara de retroceso, la VT-50 Core, con aro de aleación. Original de la marca. Motor 3.0, turboviso e intercooler. Todas las versiones de la VT-50 son 4x4. Estamos en estos momentos ubicados en Paseo de la República 2323, Santa Catalina de la Vitoria. Mi nombre es Francisco Castillo. O puede llamarme al 956-375-781. Nos esperamos. Chau. Bye. Chau.